Muy buenas gente, que tal estáis? Bueno, voy a explicaros como quitar la publicidad de internet en el móvil Es un trucazo, que no lo sabía yo todo este tiempo sin saberlo y lo acabo de averiguar Como quitar la publicidad de el móvil, cuando nos metemos por ejemplo que queremos ver una página cualquiera No nos salga esa publicidad y se cargue más rápido la página O por ejemplo, si queremos ver una película, pues es muy difícil ver una película online desde el móvil Porque salta mucha, mucha publicidad, pues llámese un trucazo que no veas, os lo voy a explicar Bueno, nos vamos a ajustes primero, ¿vale? A ajustes, aquí, pum Le damos a conexión y compartir wifi, ¿vale? Vale, le damos aquí Y ahora le vamos a dar en, aquí, DNS privado Bueno, le damos a DNS privado Y aquí tenéis que poner este, ¿vale? La deis abajo, aquí Nombre de host de proveedor DNS Si no pone esto, bueno, pues le dais aquí donde os deje escribir las letras Y luego aquí, escribís las letras como está aquí DNS.adward.com, ¿vale? Y le dais a guardar Porque... Ya estaría, le dais a guardar y ya estaría, ¿vale? Porque AdWard es una página de bloqueador de anuncios, ¿vale? Lo utilizo yo también para el PC, ¿vale? De hace mucho tiempo y es muy buena Bueno, y entonces ahora nos podemos meter a cualquier página, ¿vale? Y no hay enuncia Por ejemplo, nos podemos meter en... En... a ver... Por ejemplo, aquí Ver películas online Bueno No me deja ahora Ahí vale No me deja Bueno, aquí mismo nos metemos Si no tienes alguna página que tenga de anuncios Por ejemplo Si, bueno, aquí miran esta Anuncia es aquí La página que tenga de anuncios Y la bloquea Y se abre muchísimo antes A ver si esta tiene anuncios Mira, fijaros ¿Habéis visto? Que puta chetada Mira, ha bloqueado esta página Aquí saldría un anuncio, ¿no? Y veis aquí abajo Que saldría otro anuncio Se ve en gris Es una puta chetada ¿Sabes? La página es más rápido Ay, mía, mía Si anuncio Toma, anuncio He quitado Y si le dais Pues no pasa nada Porque como la ha quitado La página Second no sé qué tal Ha rechazado la conexión O sea, gente Que puta chetada, tío Esto es una puta cheta Apretar el botón Apretar el botón like Cabrones Apretar lo que este vídeo Se putaba Y a ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver si está grabando Vale, sí, está grabando Antes se ha quitado la cámara Pero bueno Y ahora vamos a meternos En películas ¿Vale? Es que es una chetada esto, tío Yo nunca he podido ver La... A ver, vamos a... Vamos a poner Por ejemplo Películas online Aquí Y vamos a meternos Es que... Aquí En repelis 24 ¿Vale? En repelis 24 Aquí Vamos a meternos A ver si va Vale Y aquí Cuando en las páginas online Siempre que intentes una película No te deja Te salta publicidad Publicidad, publicidad, publicidad Vamos a ver Por ejemplo Esta mismo Esta Es una puta chetada O sea, fijaros Lo que va a hacer Es que está chetado esto ¿Vale? Lo normal es que se... Vale, que se abra A mí normalmente Cuando intenta abrirlo Yo le doy aquí ¿Vale? Aquí, por ejemplo En castellano Le intento dar Y normalmente me sale Ahora me hubiese salido Un anuncio Un anuncio Un anuncio Un anuncio Me lleva a otra página Pues ahora no Fijaros Fijaros lo que hace Fijaros que queréis Fijaros Y un puto anuncio O sea Bueno, ahora me salta Vale Pero no pasa nada Porque ahora el truco está Andarle para atrás Le dais para atrás Así Una vez solo Una vez solo Le dais Aquí Mira, mira, mira Mira todos los anuncios Que ha bloqueado 25 ventanas emergentes Bloqueadas Estoy ahora flipando O sea Es que pedazo De trucazo Y ahora podemos ver La película Espérate Espérate Coño Vamos para atrás Ahora, 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 ahora Ahora Coño Ahora no me deja Tío Ahora Que te bloquea toda la publicidad Ahora Ahora, ahora Ahora es que el segundo no iba He tenido que dar otro servidor Mira que chetada Está chetada No me ha salido Ni una puta publicidad Ni una puta publicidad Está guapísimo Está guapísimo Tío Venga Pam, pam Le das para adelante Y antes Cuando intentaba darle para adelante Salía publicidad Y ahora no, ¿sabes? Esta es una chetada, tío Me encanta, colega Bueno Me voy a poner la película A ver si me va a saltar El puto corte traído Los huevos Y me vamos a poner otra película, ¿vale? Vamos a ver Vamos a poner Vamos a ver Ahí va Esta del 2020 2021 Esta Venga, esta hay dibujos Aquí tiene seis servidores Pues vamos a dar, por ejemplo En el cuarto A ver si va Bueno No me ha saltado Ni una publicidad Que normalmente Me hubiese saltado Un montón de publicidad Y no me hubiese dejado Aquí Le damos aquí Le damos aquí Y A ver si va A ver si va Es que grabando Después ha tardado Un poquito más Pero bueno A ver La conexión Es que estoy lejos Del internet Y ya está No Calla, calla, calla Calla Que me salta El puto copyright Me gusta mucho Me gusta mucho Que no me suelta El copyright Y ya está Fijaros Es que no me ha saltado Que un puto Anuncio Que puto Chetada Chetada Compartí este vídeo Porque este vídeo Tiene que petar Tiene que petar Tiene que petar A tope Lo acabo de dar igual Que me lo he hecho Un colega Que también Maneja todo esto De seguridad Y bueno A ver No, yo no sabía Que tal Lo digo esto Lo puedo meter A cualquier página Vamos a meternos aquí En Twitter A ver ¿Qué es esto? Bueno, aquí en Twitter No sé si sale No sé si sale aquí No sé En Facebook Sale mucho Que sale todo ¿Cuánto tiempo llevamos? 8 minutos Bueno Vamos a meter Otra página Es que es una chetada Esto O sea Mira Esta Esta película Vamos al cuarto Y Y si hay Y si hay Por ejemplo Anuncios Os habéis fijado Que abajo Salen un montón De páginas Bloqueadas 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 Es por el truco Que os acabo de decir Una puta persona Os voy a poner Abajo en la descripción El código Que tenéis que poner Dns Uy Caya, caya, caya Ya empieza ¿Visto? Te veis aquí Así Pum Y le ponéis el móvil De lado ¿Vale? No lo hago yo Porque si no Como un lado Colgará en YouTube No quiero que se vea Pues le das aquí Y aquí podéis poner La calidad ¿No? 220 1080 Y es una puta Pasada Una puta Pasada 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 Sin anuncios Ya podemos ver películas Aquí Sin descargar aplicaciones Ni nada Repelix.com Bueno Hay bastantes más Si ahora mismo Sorprende Nada gente Os voy a traer El vídeo de Amazon Que ya os he dicho El vídeo de Amazon Cómo comprar Si queréis comprar Cualquier producto Y saber En qué fechas De todo el año Ha estado rebajado Un programa muy guapo Que es el mejor Que utilizo yo Y os vais a flipar Porque si por ejemplo Queréis comprar Una zapatilla Nike Que cuesta 50 euros O 100 euros Os vais a ver Que esas mismas zapatillas En todo el año Por ejemplo En abril Ha bajado de precio En agosto Sube En septiembre Baja ¿Vale? O dos o tres días Sube Dos o tres días Baja De precio Es una pasada Esa aplicación Para Una pasada Es un truco Que voy a traer Y está guapísimo Y saber Cuando baja Y cuando baja El precio De esas zapatillas O el producto Que queráis Pues Puede haber una Desperiencia Bastante notoria Hasta el 50% Incluso más Si cuesta 50 euros A lo mejor Puede costar 35 euros O a lo mejor 30 euros En el punto Más bajo En el pico Más bajo Una aporta Pasada Esa aplicación Y está Súper chetado Porque por ejemplo Ahora para El Freedite Ahí Sabes cuando Ha bajado El precio Y hay muchos Productos Que lo subieron ¿Vale? Y luego lo bajaron Es una Aplicación Para gente lista ¿Vale? Así que Si sois listos Tened esa aplicación Que os voy a traer En el siguiente vídeo Así que Seguidme todos Y petad el puto vídeo Y compartidlo Bye 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 Coño Joder Chau 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 ¡Gracias!